Estamos con Joel Ramírez, jugador de Holmars, ganaron un partidazo y siguen en carrera en esta Copa de Plata. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y sí, por suerte, pudimos ganar ahí, complicado. Ya lo conocíamos a los Ulises del otro cuadro, a muchos son amigos y ya sabíamos que iba a estar complicado. Es complicado también con los rivales, son amigos. Sí, es complicado, pero también está lindo porque los conocés y está la chicana también ahí, quién te pasa, quién no. Pero está bueno, por suerte no hubo ningún roce, nada, eso está bueno también. ¿Cómo viene Holmars este año? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, empezamos complicado ahí, perdiendo, quedamos en Copa de Plata, pero bueno, siempre con los mismos grupos que venimos hace años, porque es un grupo de amigos que vienen a jugar al fútbol bien y incorporamos siempre otro par de amigos más jóvenes también, más chicos. Y bueno, pero muy bien, por suerte. ¿Mantienen la base, pero tienen compañeros nuevos? Sí, por suerte sí, tenemos compañeros nuevos, es muy bien. Y el tema de las salidas también que ahí andaban diciendo, ¿cómo viene Holmars? Porque sabemos que es un cuadro que le gusta el tercer tiempo también. Sí, nos gusta el tercer tiempo, pero por suerte venimos bien, ahora empieza lo frío, vamos a ver si... Ahí se calma un poco la cosa. No, al revés, porque ahí hay que calentar motores antes. Hay que calentar motores antes. Y le complica venir de mañana, ¿qué horario es mejor para jugar a Holmars? No, ahora a las nueve está bien, porque llegamos a casa, una duchita y venir de vuelta. Bueno, felicitaciones, saben que esto se pone cada vez más complicado, ¿cómo preparan para el domingo? Sin duda, y bueno, preparando sobre la base de esto, intentamos movernos entre semanas lo más posible. Se complica a veces porque trabajan y todo, pero bueno, intentando seguir apostando a lo que jugamos. Bueno, para el festejo de la clasificación, acá en la Liga Atlántica va a poner el Fernet 4-20. Felicitaciones y suerte en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y vamos arriba.